¿Sabes quién es Zach Wilde? Zach Wilde, escritor, no, no, ni idea, nada. Y si vos tampoco sabes quién es Zach Wilde, acá te enseñamos. Zach Wilde es un guitarrista que nació en un pueblo llamado Bayonne, en New Jersey, Estados Unidos. Pero lo importante es que tocó con Ozzy Osbourne, donde demostró su inmenso talento en la guitarra. Luego formó su propia banda llamada Black Label Society, y si no la has escuchado, pues te la recomendamos. Del Putas Fest y Altavoz TV te regalan una guitarra edición súper especialísima, autografiada por el mismísimo Zach Wilde. Para ganártela, solo tienes que comprar tu boleta para Del Putas Fest y ya estás participando. A disfrutar de dos días de buen metal y de rock and roll con Del Putas Fest el 25 y 26 de mayo. Ya sabes pues, Altavoz TV, seguimos siendo la voz. Eres guagua, allí está mi amigo Rambi y ayer lo estaba buscando porque le veo una plata.